muy buenas a todos hoy os traigo un tutorial actualizado de cómo crear una cuenta de super mario banker word engine en primer lugar para registrarse en word engine es necesario tener una cuenta de discos así que en el primer enlace del comentario fijado os dejo el link para crearos la cuenta una vez que tengáis discos haced clic en el segundo enlace que es la invitación para uniros al servidor del juego una vez allí tenéis que seleccionar vuestro idioma para verificar si sois nuevos usuarios de discos os aparecerá este mensaje y tendréis que ir a vuestro correo electrónico para validar vuestra cuenta al volver a entrar de nuevo a disco ahora ya podréis seleccionar un idioma y seguir con el tutorial después hay que ir al canal command setups o command setups 2 allí hay que escribir el comando barra setup y darle a enviar os aparecerán dos espacios y ahí tenéis que poner un nombre de usuario y una contraseña además siempre que queráis podréis cambiar la contraseña de vuestra cuenta escribiendo el mismo comando cuando lo rellenéis le dais a enviar y ya tendréis vuestra cuenta lista gracias por ver hasta el final si tienes alguna duda recuerda decirme en los comentarios y por favor dale like si te gustó adiós a todos